Cambia tu estilo y glamour en el centro de belleza y estética, Katherine Spa, cambiamos tu look de verdad en manicure, pedicure, maquillajes, peinados, uñas acrílica, limpieza facial, tratamiento capilar, caritas pintadas para sesiones de fotos y mucho más. El verdadero cambio de imagen en un solo lugar, centro de belleza y estética, Katherine Spa, aquí te asesoramos para darte el estilo más adecuado a tu personalidad, con productos de calidad, atención para damas, caballeros y niños, te esperamos en el interior de Galería Royal Center, están 71, reservaciones al 956002939, Katherine Spa, cambiamos tu look de verdad. Gracias por ver el video.